Este martes se celebró el desfile cívico-militar para conmemorar el Bicentenario de la Independencia de Venezuela y el Día de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El presidente Chávez, desde Miraflores, acompañado de la cúpula militar, abrió el desfile. Y Milagro Sembrano nos tiene los detalles. El presidente Hugo Chávez, desde Miraflores, dio permiso al comandante del desfile, General Carlos Alcalá Cordones, para iniciar la actividad en los próximos. Comande, como usted sabe, con dignidad a esos soldados y a ese pueblo delante de Venezuela y del mundo, este día memorable. ¡Viva la patria! ¡Viva la independencia! ¡Viviremos y venceremos el retorno para siempre! ¡Adelante, mi general! ¡Entendido, mi comandante en jefe! ¡Patria, socialista o muerte! ¡Desfile del pueblo y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana! ¡En honor al Bicentenario de la Federación de Independencia! ¡Avanzor! Al acto asistieron presidentes y cancilleres que llegaron al país con motivo de la cita bicentenaria. El presidente de la República destacó la importancia de la fecha y mostró satisfacción de estar conmemorando este 5 de juicio. Con ustedes estamos, con ustedes estoy en cuerpo, nervio, alma y espíritu. De nuevo repito, gracias Dios mío, gracias vida mía, gracias pueblo mío, por haberme permitido, a pesar de las grandes dificultades, estar aquí plenamente con ustedes como estoy hoy, plenamente en esta fiesta patria. Más de 20 países participaron en el desfile, numerosos representantes de la Fuerza Armada de China, Rusia, Bielorrusia, Bermuda, Antigua, Cuba, Argentina, Colombia, entre otros, recorrieron el paseo los próceres, también lo hicieron comunas y misiones, reserva, milicia, universidad militar, fuerzas especiales de los diferentes componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Vivo Venezuela, para caidistas, un colegio combate, todo es procibista, por cada caidista. Somos los caribes, es la patria grande, somos dos de adidas, patria y media vida. En el Bicentenario también fueron presentadas las nuevas adquisiciones del Estado en materia de seguridad y defensa, equipos y sistemas de armas, entre ellos blindados, materia antiaérea y vehículos de protección. Sobre los próceres, también la aviación militar desfiló con helicópteros de fabricación rusa, aviones de entrenamiento chino K-8 y cazabombarderos Sukhoi, aeronaves con las que cuenta el país para la defensa de la nación y la soberanía. A propósito del Bicentenario, el paseo de los próceres se ilusió una nueva cara. Para este año, quienes asistieron al desfile pudieron estar cómodamente sentados, pues fueron habilitadas más de 20.000 sillas y una tribuna techada. Así se celebró el Bicentenario y el Día de la Fuerza Armada Nacional. Milagro Zambrano, Noticias Buenavision.